cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros excelentes colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también agradecimiento por sus enseñanzas todos los días al profesor antonio josé arias betancourt siempre buscando material para compartir en esta columna cada vez que encuentro un artículo que me parece interesante lo leo todo lo analizo porque gracias a dios tengo el hábito de la lectura todos los días leo hace 47 años y escribo entonces me encuentro un artículo y siempre doy el crédito de don jamit amat quien fue mi jefe cinco veces en la cadena caracol de colombia un gran periodista y un gran ser humano cascarrabias a veces pero un ser humano con una gran nobleza en el fondo y un gran periodista el que revolucionó la radio en este país y el artículo tiene que ver con fenalco que propone contratación por horas y salario mínimo diferencial jaime alberto cabal sugiere la eliminación de horas extras nocturnas y dominicales triples jaime alberto cabal opina que el próximo salario mínimo no puede alcanzar el 6% como ocurrió para este año una revolucionaria reforma laboral propone la federación nacional de comerciantes fenalco su presidente jaime alberto cabal pide modificaciones que incluyan la flexibilización de la contratación para poder vincular a trabajadores por horas la eliminación de las horas extras nocturnas y dominicales triples y la creación de dos tipos de salario mínimo uno urbano y otro rural el líder empresarial opina que el próximo salario mínimo de ninguna manera puede alcanzar el 6% como ocurrió para este año sino situarse en inflación más un punto de productividad en colombia dice se debe dar el debate con seriedad de una nueva legislación laboral que interprete los cambios de la época que vivimos en los modelos de negocio incursionar en las nuevas tecnologías la digitalización nuestro actual régimen laboral tiene más de 50 años con muy pocas reformas la ley 50 y la ley 100 este régimen laboral tiene más de 50 años y sólo se le han de hecho dos reformas la 50 y la 100 y que propone fenalco pregunta ya mi amad fenalco propone que a través de la comisión de concertación laboral el gobierno lidere un debate con propuestas de todos los sectores incluyendo los gremios y las centrales obreras asimismo consultar a la dirigencia política y a la academia que puedan aportar para acordar una gran reforma laboral pero cuál es la primera gran propuesta de fenalco lo primero y más importante la flexibilización para la contratación por horas el mundo de los negocios se y las instituciones y la legislación son analógicas o sea hay una brecha grande entre la realidad de los negocios modernos y la legislación que se quedó obsoleta cómo se pueden nivelar los dos sistemas hoy las empresas buscan talento humano por ejemplo en disciplinas como el diseño de software procesos digitales diseño gráfico marketing digital y gastronomía entre muchas otras hay que flexibilizar la contratación por horas para que estas modalidades de emprendedores de talentos especializados encuentren trabajo formal esas son actividades que hoy podrían contratarse por horas y las empresas no tendrían que asumir un costo fijo tan grande como el actual para un trabajo que es creativo y parcial hay que flexibilizar la contratación por horas para que estas modalidades de emprendedores de talentos especializados encuentren un trabajo formal que lo que usted llama costo fijo tan alto los costos laborales de contratación en colombia son muy altos la búsqueda del recurso humano el entrenamiento la remuneración los costos de despido las horas extras los costos relacionados con aprendices del sena e incapacidades son muy altos y todos suman es decir cuando una empresa quiere contratar a una persona pero no la necesita de tiempo completo muchas veces prefiere no contratarla porque el exceso de costos se encarece su nómina y obviamente no la hace competitiva un peso de salario en la contratación actual a cuánto realmente equivale con el agregado de primas vacaciones y cesantías a 1,6 pesos por cada peso de salario por un peso hay que pagar 1,6 es decir peso y medio es decir una persona que se gane un millón no se gana un millón se gana un millón y medio o eso es lo que le cuesta a la empresa y ese mayor costo se ahorra con la contratación por horas responde el presidente de fenalco la contratación por horas implica reconocer prestaciones sociales proporcionales pero contratación por horas supone la eliminación del contrato a término fijo no es un contrato por ejemplo de tres o cuatro horas con sus prestaciones y cuando lo vuelva a necesitar vuelve y lo contrata pero no tiene que hacerlo indefinidamente como un costo fijo mensual las prestaciones todas se mantienen pero proporcionales al tiempo de trabajo la propuesta puede aplicarse retroactivamente no va dirigida únicamente a los informales y a los desempleados especialmente a los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral que hoy tienen una tasa de desempleo cercana al 20 por ciento la tasa de desempleo de los jóvenes está en el 20 por ciento perdóneme esto es una absoluta catástrofe continúa el reportaje de don yami amat los actuales trabajadores seguirán con el actual régimen respuesta claro la propuesta es tener un régimen alternativo para los desempleados e informales respetando lo que hay qué pasa hoy hay contratación por horas informal que no reconoce prestaciones en su propuesta como la jornada laboral diaria de ocho horas se pagarían todas las prestaciones legales que existen hoy pero sólo la octava parte con esta propuesta habría que hacer la proporcionalidad por cada hora trabajada cuál es el beneficio al trabajador que se absorbe no se le desconocen los derechos que hoy existen pero la empresa tiene la posibilidad de bajar el costo de la contratación cuando el trabajo que requiere no es permanente y salud claro tiene que ser con todos los derechos y prestaciones pero proporcionalmente al tiempo trabajado un trabajador contratado con ese sistema sólo puede trabajar en una empresa puede trabajar de acuerdo con su disponibilidad de tiempo puede trabajar en una o en muchas han hablado con el gobierno nosotros les presentamos la propuesta al presidente de la república y a la ministra del trabajo en el pasado congreso de fenal con la semana pasada la ministra ha mostrado interés y considera que el país debe entrar a debatir el tema usted ha dicho que se respetan el régimen actual pero en el congreso criticaron muchas de las normas vigentes hay que evaluar muy bien el tema de los costos de los dominicales festivos y horas extras la propuesta del trabajo por hora no es retroactiva lo que busca es una forma de ingreso a la formalidad laboral la propuesta del trabajo por hora no es retroactiva lo que busca reiteramos es una forma de ingreso a la formalidad laboral hoy en colombia hay muchas personas que trabajan el fin de semana en actividades de temporada y estacionales y muchas veces su pago es informal porque el costo de la contratación es demasiado alto la propuesta incluye la eliminación del dominical triple más que eliminarlo es evaluar su costo actual y el empleo juvenil con nuestra propuesta laboral con flexibilización se aliviaría en gran parte ese desempleo juvenil del 20% y hay que promover emprendimiento y economía naranja y las horas extras hay que revaluar su costo como la fórmula precisamente la contratación por horas flexibiliza el costo de las horas extras las horas extras nocturnas desaparecen en el sistema que fenal que propone no desaparecen para los empleados con el régimen actual pero si desaparecerían en la propuesta alternativa precisamente para incentivar que muchas empresas y comercios puedan absorber más mano de obra en nuevos turnos de trabajo continúa esta entrevista pero esta fórmula no es para el actual comercio así claro no sólo para el comercio sino para todo el tejido empresarial la informalidad en el comercio es muy alta por la inflexibilidad del régimen laboral insistimos en que esta reforma aplicaría para nuevos contratos cuál es hoy la población económica económicamente activa del país 24.9 millones de personas de los cuales 2 millones 300 mil están desempleados 22 millones 600 mil están empleados y desafortunadamente un número muy grande 14.1 millones son clasificados por el dane como informales en colombia hay 14 millones de personas trabajando en la informalidad y a veces no las dejan ni pararse en una esquina a buscar de manera honesta la comida para llevarle a sus hijos que otras reformas incluye esa alternativa fenal que no tiene la verdad revelada pero quiere abrir el debate queremos que el país analice modelos que han sido probados en otras partes del mundo por ejemplo el tema del salario mínimo en algunos países se mira por regiones y por sectores económicos de acuerdo con la productividad y la competitividad habría que estudiar una forma en la que se adapten los costos laborales de acuerdo con productividad y competitividad de cada región usted propone que haya un salario mínimo diferencial por regiones no por departamentos la región andina la costa atlántica los territorios nacionales oígame interesante este tema bueno yo lo leo para que las personas queden informadas y saquen sus conclusiones para lograr que para buscar que en regiones donde la productividad y la competitividad sean muy bajas no haya muchas oportunidades de trabajo con un salario mínimo inferior se podrían abrir más empresas y por consiguiente más plazas de trabajo formal mejor dicho en la práctica el salario mínimo sería inflación más un punto de productividad en grandes ciudades pero mucho más bajo en regiones pobres donde no hay trabajo no se trata de que sea mucho más bajo se trata de que se pueda generar la inversión y el empleo con costos menores para empresas nacientes inclusive en algunas regiones más desarrolladas y con más productividad el salario puede ser superior al mínimo promedio sobre esto del aumento del salario mínimo ya comenzó la discusión el aumento acordado este año fue del 6 por ciento con una inflación del 3.18 si ha sido el incremento más alto en la historia de colombia para este año se calcula que la inflación va a estar en el 3.5 por ciento pero cuál es la posición de fenalco podría estudiarse la posibilidad de un salario mínimo rural y otro salario mínimo urbano y podríamos pensar por regiones en una fórmula que en promedio sea un aumento de inflación más aumento de productividad según los cálculos del departamento nacional de planeación dnp fenalco no está de acuerdo en que haya el mismo reajuste real del año pasado ese ajuste no se debería repetir porque puede haber influido en la tasa de desempleo el aumento del salario mínimo puede afectar el desempleo para que vean es decir subirlo a cuánto yo no puedo hablar en nombre de mis colegas de otros gremios pero en el caso de fenalco debe ser la inflación más el crecimiento de productividad que es lo que ordenó la corte constitucional ese aumento del 6 por ciento fue el que originó ciertamente el desempleo hay muchas paradojas en la economía hay un crecimiento económico del 3 por ciento pero el desempleo crece al 10,7 por ciento casi al 11 hay una tasa alta del dólar pero las importaciones suben y las exportaciones permanecen estancadas estamos en un momento de paradojas donde la ortodoxia de la economía no tiene explicaciones claras en el caso actual del crecimiento económico con desempleo creciente hay varias hipótesis una algo del impacto de la migración venezolana dos el efecto de la sustitución de mano de obra por tecnología le pongo el ejemplo de los parqueaderos que hoy funcionan en forma automatizada tres a incertidumbre por nuevas normas en el congreso van en esta legislatura 503 nuevos proyectos de ley de los cuales 210 afectan al sector privado o sea intervencionismo del estado eso es quitarle piso jurídico a lo que existe usted regresó hace dos meses después de nueve años cómo encontrar país mire casi todos los indicadores del país son buenos la paga la disminución significativa del secuestro el fin de la zozobra en el orden público los buenos resultados del crecimiento económico la recuperación de la industria la recuperación del comercio con algunas excepciones como el desempleo pero encontré un país preocupado hay mucho pesimismo la confianza del consumidor está por el suelo aunque los consumos y el crédito están creciendo a un buen ritmo este no es un país optimista el país no sonríe el país no mira las cosas buenas sólo las malas no hacemos sino darnos palo entre nosotros y no valoramos todo lo positivo que tenemos yo creo que es obligación de gremios de sectores económicos de medios de comunicación del gobierno generar un mejor clima en colombia este no es un país optimista el país no sonríe el país no mira las cosas buenas sólo las malas no hacemos sino darnos palo entre nosotros y no valoramos todo lo positivo que tenemos nada nos gusta todo lo criticamos porque estamos tan de mal genio lo contradictorio y a mí es que afuera nos ven con otros ojos muchos empresarios y diplomáticos consideran a colombia un país muy atractivo para la inversión y el turismo y hasta creen que somos un oasis de la región yo lo leo este reportaje donde a mí amad para ilustración suya y para tratar de aportarle algo a su análisis bueno a quien desee los link de mis cursos así se habla en público y el poder vendedor de la atención telefónica para vender y atender más y mejor me pide los link de la empresa udemy que está comercializando estos productos mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa vamos a ver si 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 vamos